Hola, con este video quiero extender de nuevo la invitación a que la comunidad latina con representación de uno o dos co-líderes o líderes de cada alianza para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp llamado Líderes Latinos, el cual en este momento tenemos representación de las siguientes alianzas 5 estrellas, Perú Warriors, Latinos Reales, Elite Americana, Rompemuros, Los Gladiadores, Latinations, La Cara Oculta y México MX ¿Qué queremos nosotros con este grupo? Con este grupo queremos compartir las experiencias vividas en el juego tratar de encontrar un balance que nos ayude en guerra y compartirlo para que toda la comunidad latina pueda ascender ya que como ustedes han podido notar y lo pueden ver en nuestras guerras, nosotros no nos ofrecen buenos puntos pero no es problema solamente de resistencia, o sea, la nueva alianza nuestra, sino es problema de todos, de todas las alianzas ahora bien, ¿qué mejor que la comunidad latina esté unida? ¿qué mejor que independiente que yo te vea algún jugador de alguna alianza que esté incluida y lo ataque? No tiene nada que ver, para eso estamos no significa que el que te ataque, si me ven a mí y me atacan, voy a tener represalias contra esa persona al contrario, prefiero que me ataque un latino y no que me ataque un coreano volviendo al tema, entonces lo que queremos es que haya más unión entre los latinos que si alguien descubrió un balance, que si alguien descubrió una forma de atacar, si esta aldea la comparta o que alguien dice, mire, voy a pasar captura a esta aldea, no sé cómo entrarle, me pueden ayudar se ayuda, de eso se trata también adoptamos un lema, las alianzas que estamos ahí a algunas personas les puede parecer estúpido o incongruente o no necesario, por decirlo así a nosotros nos pareció muy buena la idea adoptamos el United Latin no lo quisimos hacer en español para ser más internacional el lema entonces es un lema que vamos a adoptar las alianzas que estamos en ese tema estrechando lazos, haciendo mejores alianzas cada vez y compartiendo información, esto no quiere decir que vamos a a robar información o a espiar no, para nada, lo que quieras compartir lo compartes lo que no quieras no lo compartes y no estás obligado pero lo importante de este grupo es unir las alianzas unir a la comunidad latina vamos a verlo vamos a ver la alianza cinco estrellas una alianza con 19.500 puntos de gloria y ya tiene su lema United Latin veamos veamos latinos reales una alianza con 16.000 puntos United Latin como ustedes saben no nos interesa o no es importante que ustedes tengan 18.000, 19.000, 20.000 puntos de gloria no, con 16.000 también son una comunidad latina que puede ser parte del grupo de WhatsApp entonces extiendo la invitación de nuevo para que el que esté interesado deje su su número de WhatsApp su nickname del juego y su el nombre de la alianza el número de WhatsApp con código y yo con mucho gusto los voy a a incluir al grupo el grupo como todos hemos manejado un grupo de WhatsApp el grupo hay que mantenerlo con información precisa no podemos llenarlo de de spam porque se va a hacer un grupo el cual no va a ser interesante la idea es como les digo unir el grupo y hablar cosas coherentes cosas que nos sirvan cosas importantes y no hacer un grupo tedioso y fastidioso que al final la gente termine yéndose entonces amigos este era el video que quería hacerles retomando entonces unir a la comunidad latina adoptamos un un lema United Latin y vamos a ver como nos va con este nuevo proyecto este ha sido el video de hoy amigos espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad